Programa de Educación Ambiental, Escuela de Santiago Apóstol Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ojalá que estén bien en sus casas, cuidándose. Bueno, este es un nuevo video de Educación Ambiental. Hoy día yo les quiero contar que muy pronto, el día 5 de junio, es una fecha muy importante. ¿Saben qué fecha es? Yo les voy a contar, el día 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. ¿Sabían? Bueno, yo les voy a explicar cómo es que surge esta fecha. Les voy a hacer un breve recuento de la historia. En 1972, en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, la ONU hizo una conferencia en la cual participaron 113 países de todo el mundo. ¿Cuál fue el tema de esa conferencia? Incluir los temas medioambientales dentro de la política, ya que se dieron cuenta que habían problemas medioambientales que debían ser solucionados. Entonces, faltaba modificar la política de ese momento para incorporar el tema medioambiental. Entonces, esa fue la conferencia de Estocolmo de 1972, que fue del 5 de junio al 16 de junio. Después de esa conferencia en Estocolmo, en el año 1974, se comenzó a conmemorar ese día todos los años, el día 5 de junio, para que todas las personas recuerden y tomen conciencia sobre el cuidado que tenemos que darle al medioambiente. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar nuestro entorno. ¿Pero por qué tenemos que cuidar el medioambiente? Bueno, el medioambiente nos entrega muchas cosas a todas las personas. Por ejemplo, nos proporciona toda la comida. También, nos brinda el agua que nosotros bebemos. Además, el medioambiente nos entrega el aire para respirar. Y también nos ofrece variados climas, como el verano, el invierno, el otoño y la primavera. Todo eso nos entrega el medioambiente para que nosotros podamos vivir bien. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar a cuidar el medioambiente? La verdad es que hay muchas acciones que nosotros podemos hacer. Yo ahora solamente les voy a comentar algunas. ¿Qué podemos hacer en nuestra casa? Y que son muy, muy simples. Entonces, les voy a dar unos consejos. Por ejemplo, la basura de nuestra casa, nosotros podemos separarla. Para que después, eso que echamos en la basura, se pueda reciclar. ¿Se acuerdan que yo antes les enseñé que habían unos basureros de colores? Bueno, nosotros podemos tener algo así también en nuestras casas. También nosotros podemos reutilizar diferentes objetos. Por ejemplo, las botellas de plástico. Podemos cambiarla por una botella que sea de vidrio. O, por ejemplo, por un plástico que no sea desechable. Entonces, así no vamos botando a cada rato las botellas de plástico ni comprando, sino que solamente ocupamos una. También, en nuestras casas, el tema de la luz. Por ejemplo, cuando es de noche, nosotros prendemos la luz. Y después, por ejemplo, yo voy a otro lado, voy al baño. ¿Y dejo la luz prendida donde estaba? No, yo debo ser responsable y apagar la luz si es que no la estoy ocupando. O también con el tema de los enchufes. Por ejemplo, yo me voy a dormir y dejo todos los enchufes así en mi casa. No, yo tengo que desconectarlos. Porque ese es un gasto innecesario de electricidad. Bueno, otro consejo. Que cada uno podría usar más la bicicleta. Porque, por ejemplo, los autos tienen mucho smog que van contaminando nuestro medio ambiente. En cambio, la bicicleta tiene smog, no tiene nada. Entonces, es mucho mejor poder usarla. Además, si alguno tiene pati en su casa, puede también plantar un árbol. Para que nos ayudaría a tener árboles o poder plantar, los árboles nos entregan el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Por lo tanto, es muy importante. Bueno, esos son algunos consejos que son simples para que nosotros podamos cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, yo estaba pensando, ¿qué les puedo enseñar? ¿Se acuerdan que yo antes subí cuatro videos diferentes? El primero era de un juego de té con materiales reutilizados. Después, hicimos una billetera también con materiales reutilizados. Después, hicimos un eco ladrillo. Y por último, aprendimos sobre el reciclaje. ¿Se acuerdan? Bueno, pero falta un tema. Yo estaba pensando y se me ocurrió que hoy día yo les quiero enseñar a germinar una planta. ¿Quieren aprender? Esto es muy, muy simple, muy fácil. Con materiales que ustedes tengan en su casa. ¿Pero qué planta vamos a germinar? Va a ser un ajo. Esta es su seña. Es muy simple. Entonces, ahora acompáñenme y yo les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, los materiales que vamos a usar. En primer lugar, un ajo. También vamos a ocupar un vasito pequeño. Miren, yo tengo este. Y en su interior tiene agua. Un poco de agua. Y muy importante, tierra. Y nada más. Ya. Ahora entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro ajo. Y le vamos a sacar un diente. Miren. Yo solamente quiero tener una planta. Entonces, voy a ocupar solamente un diente de ajo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro vaso con agua. Y vamos a poner el ajo por este lado. Es muy importante que siempre debe tener agua. No se puede secar. Para que así nuestra planta pueda crecer bien. También es importante que dejemos el vaso cerca de la luz natural. Por ejemplo, al lado de una ventana. Para que así la planta pueda crecer. Más o menos tenemos que esperar unas dos semanas. Puede ser una o dos semanas. Va a depender. Y también es muy importante que ustedes vayan viendo todos los días. Por ejemplo, si les falta agua. Es importante que le vayan echando. Para que así nuestra planta pueda crecer. Bueno, yo ya esperé una semana, dos semanas. Y, ¿quieren ver cómo está mi planta? Está muy, muy bonita. Miren, yo les voy a mostrar. ¡Qué bacán! Está súper bonita. Ya, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiarla de lugar. Porque no se puede quedar ahí de manera permanente en el agua. Entonces, tenemos que cambiarla a un macetero con tierra. Ya, la verdad es que yo no tengo un macetero como tal. Pero, voy a ocupar una botella y la voy a cortar. Y ahí voy a plantar mi ajo. Y ahí está, y listo. También es importante que la botella de la parte de abajo tenga orificios. Para que después, cuando echemos el agua, pueda filtrarse por abajo. Con mucho cuidado hagan la silla. Y ahora que ya está listo nuestro macetero, tenemos que echarle la tierra. Miren. Ya, la tierra se la tenemos que echar solamente hasta la mitad y dejar un espacio en el centro. Y ahí introducimos nuestro diente de ajo. Después le vamos a echar más tierra hasta que esté lleno. Ya, y ahora está listo, está lleno de tierra, quedó perfecta. ¿Y qué nos estaría faltando? Tenemos que regar nuestra planta. Miren. Ya, y ahí sí estaría lista. Ya la regamos. Y ahora miren, la tierra quedó húmeda. ¿Ven? Y así está lista. Y una duda, ¿cuándo ya estará listo este ajo para ser cosechado? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Hay que esperar cuatro o cinco meses. Y después de ese tiempo, nosotros ya podemos cosechar nuestro ajo y ya va a estar listo para que lo podamos comer. Bueno, ojalá que este video les haya gustado y lo hayan podido disfrutar. Para que lo hagan en sus casas. No se olviden que si llegan a hacer este trabajo en sus casas, me manden fotos o me manden videos para poder ver. Así es que motívense también los profesores, los niños, las niñas, las familias, todos pueden hacerlo. Ya, así es que nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao! Chao. 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 Gracias por ver el video.